Señor Tomás, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar compartiendo contigo este espacio muy importante. Bueno, tenemos, pero ya sé que miles de actividades en lo que hace a... ¿Cómo nos estamos preparando nosotros en particular, director? Bueno, estamos trabajando bastante, o sea, para hacerte una breve reseña, ¿verdad? Nosotros arrancamos en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Asunción en diciembre de 2015. Nos encontramos con tres escuelas municipales de fútbol, un aproximado de 75 niños haciendo deporte gratuito y 41 funcionarios. Hoy tenemos 17 funcionarios. ¿Bajó? Bajó. ¿Por qué bajó? Y quedamos con los profesionales de deportes realmente, ¿verdad? ¿Nosotros no eran, digamos, técnicos? No, no, no. Solamente quedamos con la gente que quería trabajar en el deporte. Tenemos 47 escuelas municipales. Sí. Estamos en 22 barrios de Asunción, 3.057 niños haciendo deporte gratuito hoy. ¿Está a tu cargo algo que todos los días me toca ver? ¿21 proyectadas te suena? Sí, el parque lineal. Ese parque. Habrá, hay canchas muy lindas. Sé que gran parte también cuando hay inundación se ocupa por las personas afectadas. Sí. Pero hay canchas que no se tocan. Estas que son de pistas sintéticas. Y te pregunto, ¿eso está a cargo de ustedes? Está a cargo de las comisiones vecinales. Realmente eso se cedió a las comisiones vecinales que son las que administran esos espacios. Pero sí, nosotros tenemos escuelas ahí en el parque lineal. Tenemos, por ejemplo, la escuela municipal de handball. Está participando, tiene 150 niñas haciendo handball. ¿Les gustan las pequeñitas al handball? Sí, y están participando ya en el campeonato oficial. Te cuento que en el handball tenemos ya cinco chicas que están preseleccionadas para la selección nacional de handball. Está bueno. Y a ver, ¿ya hay pequeñitas con el fútbol? Que de pronto solemos ver a mujeres también involucradas allí. Sí, tenemos 17 escuelas de fútbol. 17 escuelas de fútbol. Pero para nenas. Y para nenas, en cada escuela tenemos niñas participando en fútbol. También en fútbol de salón. Tenemos niñas en fútbol de salón. ¿Tenés algún deporte que habitualmente no solemos ver en la masividad tal vez? Pero ¿qué sirven para decir, bueno, acá también estamos marcando presencia en este tipo de deporte? Sí, ajedrez, por ejemplo. Tenemos campeonas, niñas campeonas de ajedrez. Te cuento una niña del centro municipal número 8. Sí. Fue a participar. ¿Qué sería? ¿De qué barrio? Sería en la zona de Loma Puitá. Ajá. Loma Puitá. Participó en un campeonato nacional de ajedrez en el Club Centenario. De Loma Puitá al Centenario. Sí, claro, entiendo la comparación. Salió campeona. Qué bueno. Y así tenemos varias modalidades. Artes marciales. En artes marciales tenemos cerca de 1.400 chicos haciendo artes marciales gratuitas. Ah, les gusta eso, ¿eh? Sí, ahí hicimos ya dos demostraciones grandes de artes marciales con 700 y 900 niños. Acá estamos mirando algunas fotografías, mira. Bueno, esas son las niñas del centro municipal número 2 que está en Santísima Trinidad. A ver, estas chicas, estas niñas, ¿pagan algo para hacer este deporte? No, totalmente gratuito. Toda la actividad deportiva que tenemos en Asunción son gratuitas. Ahora, seguramente mucha gente no sabe que ustedes ofrecen este servicio y creen que se paga. Y como está en una condición humilde, prioriza otros gastos, papá, mamá. ¿Cómo pueden hacer ellos para llegar hasta ustedes? Y decir, che, Tomás, ¿cómo puedo hacer para que mi niña, mi niño participe de esas actividades que ustedes promocionaron ahí en Noticias Paraguay? Tienen que acercarse a los centros municipales. Asunción está dividido en 10 centros municipales y 3 zonas. Sí. O sea, cada centro municipal tiene una cantidad de barrios, ¿verdad?, que administra esos barrios. Entonces, en cada barrio se puede consultar con las comisiones vecinales y van a los centros municipales. Ahí en los centros municipales le dan la información en qué sitio estamos trabajando y con qué actividad deportiva. Ahora, se está llegando lo que es el Día de la Juventud, que seguramente ustedes están ya pensando en algo que falta a partir de mañana un mes justamente para llegar a esa fecha que siempre es colorida, de alta convocatoria, de adolescentes y jovencitos, ¿verdad? ¿Ustedes están previendo para el Día de la Juventud? Bueno, la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Asunción está trabajando en eso. Nosotros estamos en el tema meramente deportivo, pero sí lo que se hace anualmente es el Premio Nacional de Juventud, donde se premia, se destaca a los jóvenes que, valga la redundancia, se han destacado en diferentes actividades, ya sea deportivas, sociales, comunitarias. Es un premio que otorga la Municipalidad de Asunción anualmente, y eso se hace en el Teatro Municipal. Pero como que se profundiza más de todas estas actividades que ustedes tienen, seguramente el fútbol, que es pronto donde hay mucha convocatoria, además del handball, que me dijiste que hay una buena cantidad, y del karate, creo que dijiste. Sí, te comento que en esta oportunidad se da la inversa. A ver. O sea, artes marciales es la actividad más convocatoria. Sí, sí, tenemos cerca de 1.700 niños haciendo artes marciales. En total, en todos los centros municipales. En fútbol tenemos 800 niños. Pero ¿sabe qué estará pasando, director, que muchas veces buscan a estos chicos también que no van a esas escuelas, otras escuelas que no dependen de la Municipalidad? Claro, el problema es el siguiente. No a todos los niños les gusta el fútbol. No a todas las niñas les gusta el fútbol. Y generalmente no se tienen otras opciones así para participar abiertamente y gratuitamente, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad, sí. Las artes marciales son actividades caras. O sea, en una academia de artes marciales, la cuota está de 100, 120 mil guaraníes. Si va a ir a hacer uno en una actividad de artes marciales en una academia. La ropa en lo que hace artes marciales compra al chico, ¿verdad? Compra. Acá ellos trabajan, te das cuenta, ahí con remeritas, ¿verdad? Los que se distinguen es el cinturón. Básicamente, los que pueden comprar su indumentaria se compran, ¿verdad? Ahí te das cuenta, ese es en la cooperativa San Cristóbal. Ahí tenemos también un centro, estamos ya hace más de un año. Y verás, algunos tienen uniforme, otros no. Pero lo importante acá es la práctica en sí. El que los niños, y se distingue por el cinturón. Uno mira así esta cantidad importante de niños y le pone muy contento. Pero es una pena que en algún momento se corta, director. Por eso es que de pronto, me refiero cuando ya son adolescentes jóvenes, se corta esa continuidad y por eso no son estos campeones mundiales, por ejemplo. Porque tal vez son buenos ahora para su edad y en su categoría. Pero como no siguió el proceso, no siguió practicando, se cortó en algún momento. Y estos chicos que tal vez eran futuros campeones, ya sea en Sudamérica, ya sea mundialmente, no terminan siéndolo porque no continuaron. O sea, parece que en algún momento siempre se corta ese proceso. Sí, es un problema, es un tema nacional y te digo a nivel mundial ese tema, que los chicos trabajan en un nivel, llegan a los 15, 16 años y se va terminando, como que se van quedando. Te cuento que en Artes Marciales tenemos campeonas sudamericanas. De nuestras escuelitas municipales hemos llevado a tres chicos a Uruguay, en febrero y salieron campeonas sudamericanas en Uruguay. Director, para que el que está mirando y le está interesando este tema, ¿tenés algún número? Sí. Al que la gente puede llamar, ya sé que recomiendas que vayan al representante que tiene la municipalidad en el barrio. Pero además, ponele que alguien quiere llamar de forma directa. ¿Cómo lo puede hacer? Y se dirige al 0981-563-156. Repetimos, vuelta, por favor. 0981-563-156. Ojalá que sigan siendo ustedes semilleros, que de allí salgan estos niños, estas niñas, que después representen a nuestro país y que ellos por sí mismos puedan crecer como deportistas y ser realmente unos representantes de su familia, como también de nuestro país y que nos dejen siempre bien parados. Así que, qué bueno que esto fomenten ustedes. Así es. Y te cuento para los que son amantes del boxeo, tenemos clases de boxeo gratuitas todos los domingos en la Costanera de Asuncio. ¿En la Costanera? ¿A partir de qué hora? A partir de las 17 horas. ¿Hasta qué hora más o menos? De 17 a 19, 30 horas, tenemos boxeo. Está a cargo el campeón mundial Fabio Potrillo Romero y la campeona sudamericana Minerva Bontiel. ¿Hoy, por ejemplo, tienen? Sí, hoy tenemos, hoy tenemos. Hoy hay una actividad muy importante. Ah, y también todos los domingos Zumba en la Costanera. Es una actividad que a las mujeres se llena. Solo 25.